¡Hola, Mari! ¡Vamos a la gracia, eh! ¡Está alto de cojones! Como se le salga la cadena, verás. ¡Tócate los cojones, Mari Loli! ¡Uuu! ¡No, no, no! ¡Onda, Mari! ¡Poda, era el nombre donde trabaja tu tía, hija! ¿Donde trabaja tía? ¡Basta! Pues ahí, en frente, estoy enraxado. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡No se ha تstabal! ¡Cada hora, queda hora! Se me ha metido tres, ¿no? Es muy grande A ver, ¿cómo estás haciendo? Por arriba A ver, ¿no?